Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos algunos de los movimientos de los senadores en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con ocasión al Día del Trabajo. Estas fueron algunas de sus publicaciones. Comencemos con el senador del Partido Polo Democrático, Jorge Robledo, quien realizó una transmisión en vivo desde Facebook de lo que se vivió este día. En el Día de los Trabajadores los acompañamos en sus luchas como siempre. El senador Ritter López compartió, El mundo se mueve gracias a la suma de pequeños empujones de cada trabajador honesto. Helen Keller. Desafortunadamente, los logros conseguidos por décadas de intensas luchas de los trabajadores colombianos se está diluyendo poco a poco. Acompaño y reivindico sus derechos. Pasamos ahora a nuestra red de Twitter. La senadora Amanda Rocío publicó, En la fiesta del Movimiento Obrero Mundial se conmemora la lucha social y laboral, exigiendo mejoras en las condiciones de los trabajadores. Este país se debe a los trabajadores que entregan el corazón en su labor diaria. Gracias por contribuir al mejoramiento continuo de la sociedad, aportando valores fundamentales, vocación, compromiso y pasión. Continuamos con Instagram, donde el senador Gabriel Velasco publicó, En el día del trabajo hago un fuerte reconocimiento a quienes trabajan sin descanso por construir un mejor país. Seguimos con el senador Honorio Enríquez, quien publicó. Felicitaciones a todos los trabajadores en su día. Hoy, desde el Senado de la República, seguimos trabajando por nuestro país. Feliz día a todos los trabajadores colombianos. Esta semana se celebró el Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores en casi todo el mundo. Es una fiesta de Movimiento Obrero Mundial en conmemoración de las luchas sociales y laborales. Por esta razón, quisimos preguntarle a nuestros seguidores de Twitter. ¿Qué variables considera que se debe mejorar en su trabajo? Salario, un 72%. Horario laboral, un 15%. Con un 72%, la variable que consideran nuestros usuarios que se debería mejorar es la del salario. Recuerden que pueden seguir a través de nuestro portal web www.senado.gov.co El desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Nos vemos en una próxima oportunidad.